Somos culpables Que el juego mismo de pasión alimentó Que en el remanso de la noche impostergable Pasaba vergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco fuimos volviendo a nuestro amor Y se evapora de nuestro amor Es el brago consumidor Y culpa al carnaval determinable Nos hizo todo cumplir y responsable Si fuimos cara de la intriga transfiluanda Que la imprudencia en el rumor hoy desató Que descubriéramos por la luz de la mañana Nos consiguió la desidia y el dolor Poco a poco fuimos volviendo a nuestro amor Y se evapora de nuestro amor Y se entregó consumidor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir y responsable Poco a poco fuimos volviendo a nuestro amor Y se evapora de nuestro amor Y se evapora de nuestro amor Y se evapora de nuestro amor Y se entregó de nuestro amor Y se entregó de nuestro amor Y se entregó con su coro Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir y responsable ¡Suscríbete al canal!